Hemos tenido la visita del jefe del Servicio Penitenciario bonaerense, del doctor Javier Areces. La verdad que fue también una visita que nos sentimos muy cómodos y muy contentos de que se haya escuchado la voz departamental también. Fue una reunión que la mantuvimos junto con magistrados y funcionarios del fuero penal y también se reunió la comisión departamental del Colegio de Abogados que pertenece al Colproba también fueron invitados a ser parte de esta reunión. Ahí junto con el jefe del servicio charlamos todo el tema del sistema carcelario, cómo está el tema acá en la unidad 20 y cómo están los detenidos de nuestra departamental en otras unidades. Un poco con todo lo que se había trabajado en la gestión de él y la idea que se tiene en esta transición para la próxima gestión y el compromiso que asumimos los jueces que estamos con esta gestión y que estaremos con la anterior y que estuvimos con la anterior para que nuestros detenidos y la gente que está dentro de las unidades cuando se reinserte socialmente o cuando vuelva a la sociedad se evite esta reiterancia o reincidencia en el delito. La verdad que esto lo hemos logrado a través del Colegio de Magistrados y Funcionarios en mi carácter de presidente departamental y teniendo un lugar en provincia y con el trabajo que venimos haciendo hemos logrado que todas estas visitas se vayan dando. Vos recordarás también que estuvieron los presidentes de todas las departamentales del Colegio Provincial acá. Bueno, ahora tuvimos la visita del Jefe de Servicio Penitenciario que por lo menos hacía aproximadamente 10 años que un Jefe de Servicio Penitenciario bonaerense no venía acá. Ahora tenemos la presencia de un Ministro de Corte que también es sumamente importante. Bueno, y no solo eso sino también esto que hemos logrado ocupar cargos a nivel departamental también te voy a decir, te lo voy a contar ahora, a fines de noviembre se realizó la nueva asamblea en el Colegio Provincial y bueno, la departamental Trenquelauken fue elegida como para ocupar el lugar de la Secretaría a nivel de provincia. Así que la verdad que eso también es muy importante para nosotros porque fue un reconocimiento a nivel provincial. Está el presidente que quedó, el presidente de Necochea, después el vicepresidente primero y el vicepresidente segundo quedaron de Lomas de Zamora y de La Matanza y la Secretaría la ocupó la departamental Trenquelauken que la represento yo a nivel provincia. ¡Gracias!